Aleluya, dile no te puedo mirar, no te puedo tocar eterno, Aleluya Dile yo sé que a veces en mi afán siento que tú no estás Pero hoy me dice hijo mío y ya mía, aquí estoy yo, Aleluya Mis oídos están presos para escucharte Él tiene tu espíritu Que cuando me toca me hace temblar Y hay en tu presencia que al manifestarse tengo que cantar Es que soy tan pequeño que a tu tocar me siento que voy a desmayar Y eres que a tu presencia no hay nada que en la tierra Porque en tu parada no me puedo mirar Y no te 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 puedo mirar En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel. En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel. En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel. En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel. En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel. En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel. En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel. En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel. En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel. En tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas, es que a pesar de que todo eso y que en mi interior existe, mi aventura es cruel.